El día de ayer 14 de diciembre se llevó a cabo en Ayaviri el encuentro de confraternidad del Presbiterio de Siguani y de Ayaviri en oración, convivencia y comunión. Monseñor Pedro Alberto Bustamante Iniciaron celebrando la Eucaristía en la que Monseñor los invitó a seguir siendo pastores alegres acompañando a su pueblo. Hoy mi compromiso de ir y anunciar tus palabras hasta el final Señor, aquí estoy viviendo en tu palabra Después de la Santa Misa vino el momento recreativo y juntos disfrutaron del deporte Monseñor Pedro Bustamante El encuentro concluyó con una deliciosa pachamanca la cual fue preparada por los papás de Padre Dante y Padre César de la Prelatura de Ayaviri quienes desde Huancayo y Arequipa se dieron cita días antes del encuentro Compartieron la alegría de seguir a Cristo de ser elegidos, de ser pastores ¿Pero para qué ser sacerdote? Porque así podemos hacer presente a Cristo en medio de nuestra sociedad llevándoles el amor no solamente a través de su misericordia sino también a través de sus sacramentos especialmente el de la Eucaristía Por el ejemplo de mis padres más que nada mi familia y algunos buenos sacerdotes en la parroquia donde yo estaba Podemos llevar la alegría de Cristo a todos los que lo están necesitando Porque estamos siempre unidos al corazón de Cristo y de María Santísima, nuestra madre Para servir a la gente, creo para dar un tipo de ejemplo de su amor de Jesús a la gente Estoy contento Para servir a Cristo y a su iglesia y ser feliz Por voluntad de Dios El encuentro ha sido de confraternidad Primero hemos tenido la Santa Misa Luego hemos tenido el deporte La confraternidad que es parte de este compartir de hoy día Y que Dios nos acompañe siempre y nos bendiga a cada uno de los sacerdotes diáconos y seminaristas que hemos estado presentes aquí en este lugar acompañado con nuestro obispo con nuestro pastor Y que alegría encomendarnos también a quienes nos siguen por las redes sociales Contamos con sus oraciones No olviden que también nosotros rezamos por nuestros felices Que Jesús, buen pastor siga siendo el modelo en la vida y vocación de nuestros sacerdotes Oremos por ellos Desde Guajarani en el encuentro de confraternidad de sacerdotes de Sikuali y Ayaviri Hermana Ángela discípula de Jesús Buen Pastor ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.